Saludos, estoy haciendo una serie de tres videos cortos para probar la sincronización entre YouTube y Odyssey. Esto lo estoy haciendo porque no hace mucho subí una serie de varios videos y el último, sin intención, lo subí con un formato de audio distinto del de los demás. Todos los primeros, fueron 14, les coloqué audio en formato de mp3 y al último, por, bueno, digamos descuido, le coloqué o Borbis o GG y resulta que el último no se sincronizó. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ah, no se sincronizó por una parte cuando lo subí a YouTube. ¿Está bien? Y luego cuando lo subí a Odyssey directamente en formato o Borbis, el audio, entonces no se escuchaba. Entonces, bueno, lo cambié en mp3, lo subí directamente a Odyssey y lo escuchaba tranquilamente. Bueno, yo creo que como, bueno, Odyssey no está reproduciendo audio en Oak Borbis, entonces me parece que tampoco lo sincroniza. Entonces, bueno, voy a hacer tres videos. Uno, uno primero con formato mp3, ¿sí? Muy corto, hasta aquí lo voy a dejar casi ya. Y los otros, después voy a hacer otro con Oak Borbis y un tercero con mp3 otra vez. La intención de este es ver si el primero y el tercero se sincronizan entre YouTube y Odyssey y ver si el segundo se sincroniza y si se sincroniza, bueno, si está mudo. Entonces, bueno, eso es. Voy a dejarle esto hasta aquí. Vámonos al siguiente video.